Siempre es lo mismo, nena Tu madre y tu padre Están convencidos De que un bajo sobre Siempre es lo mismo, nena Pareciendo perdudos Temblando de ilusión Tratando de convencidos Joderos que enfraño Que no hay recasquilla en el piso No hay recasquilla en el piso Siempre es lo mismo, nena El novio de la nena Los rojeros, digo que ser Me quedo todo Bueno, bueno Siempre es lo mismo, nena Estoy un poco harto De aguantar a tu mamá O a tu papá Que te olvide ¿Por qué no vienes conmigo? Que juntos viviremos No hay recasquilla en el piso No hay recasquilla en el piso Mucho que es comer no tengo Y tampoco tengo alcoba La ansiabra ha visto por ahí A torre Un par de más ha sido una estufa Y hasta tengo un ropero Para tus cosas raras Porque no solo tengo nada Un par de más ha sido una estufa Y hasta tengo un ropero Pero sin duda Hay recasquilla en el piso Que es lindo Que es música Música Siempre es así Que es Música Música Siempre es así Música